Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido. Muy, pero muy buenos días. Estamos con el gerente de la Empresa Municipal de Salud, el doctor Danilo Pontón. Para hacer un balance, justamente, de las actividades en esta área, parece que la próxima semana tendremos algo importantísimo. En todo caso, doctor, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, don Pepe, y a toda su audiencia. Estamos aquí presentes, la Empresa Municipal de Salud, para conversar un poquito de las actividades que hemos tenido en este primer semestre del año 2023. Indicar que nuestras actividades en los centros médicos están trabajando de forma normal, con horarios ininterrumpidos. Hemos seguido sirviendo con las mismas actividades, tenemos los mismos servicios de atención médica, enfermería, farmacia interna y odontología, además de otros servicios complementarios como psicología, nutrición, al Pumero Cabrera que da atención 24-7, también el área de pediatría, gineco-obstetricia, obstetricia, laboratorio clínico. Sí, me parece importantísimo. Doctor, en tu caso, las clínicas móviles están dando mucho servicio a la gente que realmente necesita. Sí, la atención en gratuidad por intermedio de jornadas médicas se ha mantenido. Tener en consideración que las clínicas ahora comienzan el periodo de repotenciación. Estamos haciendo un avalúo de las clínicas para determinar dónde las podemos repotenciar, tanto en su estructura como también en su equipamiento. Es por eso que el personal que está trabajando normalmente en la atención en clínicas, pues hemos captado la logística para poder llegar a la comunidad por intermedio de sus casas comunales, de las juntas parroquiales o por intermedio de jornadas médicas. Entonces, las clínicas entran ahora en este periodo de análisis técnico para poder determinar cuáles son los fallos que tiene y poder hacer esta repotenciación. Ahora, es muy importante que sepan, Pepe, el día sábado tenemos una gran jornada médica en el sector de los Virgeles, a las canchas por el UPC, de 9 a 1 de la tarde, donde se va a brindar atención médica totalmente gratuita, tanto de consulta de medicina general, consulta de pediatría, farmacia interna, enfermería, psicología. Vamos a estar presentes en este sector de 9 a 1 de la tarde. Los invitamos para que se puedan hacer su chequeo, hacer control de sus signos vitales, a los pacientes hipertensos, hacer un control con las enfermeras que van a estar ahí sobre su presión arterial, alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda en el campo médico, pues estaremos ahí presentes para poder resolverlas. Espero que la licenciada Lorena Suma nos envíe todo el material para publicar. Ayudar también, a usted siempre le hemos dicho que nos envíe la información para apoyarlo en nuestro medio digital a través de las redes sociales, lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho gusto. En este caso, la población ya está alertada para el día sábado. Sí, siempre nosotros tenemos contacto con los dirigentes barriales, los cuales solicitan la atención de la empresa municipal de salud en los sectores donde ellos habitan. Entonces, nosotros hemos coordinado ya, ya hicimos un post publicitario. Ellos ahora, por los medios telemáticos, la modernidad, pues hacen grupos de WhatsApp. Entonces, se comunican y se difunde más rápido la noticia. Ellos tienen conocimiento. Y también vamos a hacer un pequeño plurifoneo en la tarde de hoy, mañana en la mañana, para poder convocar a las personas que viven en este sector y se puedan beneficiar de las atenciones médicas, ¿no? En cuanto a la atención de los centros de salud que maneja el municipio, ¿cómo andamos? Sí, este primer semestre hemos mantenido nuestras atenciones de forma ininterrumpida. Hemos estado en evaluaciones constantes de parte del AXES para los permisos de funcionamiento. Nuestros centros están con los permisos de funcionamiento actualizados. Y hemos mantenido la atención médica de primer nivel, primer nivel de atención para congestionar justamente los niveles de mayor complejidad. Ventajosamente, la mayoría de las enfermedades a nivel local se pueden contener con este nivel de atención. Eso es lo que nosotros ayudamos y somos un soporte para el Ministerio de Salud Pública con las atenciones médicas que brindamos. En el tema de las medicinas, ¿cómo andamos? Sí, en esta jornada pues vamos a tener atención médica y farmacia con medicación de entrega gratuita. Hay que tener conocimiento también que cuando nosotros vamos a la comunidad nos encontramos, si bien es cierto, con las enfermedades más comunes, dermatológicas, respiratorias, gastrointestinales, y entregamos medicación básica, pero también va a haber pacientes que tienen diagnósticos más complejos y ellos requieren medicación específica, ¿no? Entonces es muy difícil abastecernos de todo este tipo de medicamentos, ya que las enfermedades son múltiples, ¿no? Y entonces sí vamos a tener ahí algunas pacientes que reciban su atención con total cordialidad y en muchos de los casos sí lo llevamos por nuestro departamento de trabajo social, les facilita y les ayuda para que ellos puedan colocar y servirse de algún tipo de medicación que la podemos conseguir. En el hospital del sur, donde estamos, ¿qué enfermedades nomás se tiene? Si no me equivoco, ¿el tema de las diálisis? ¿Se practica uno acá? No, el tema de las diálisis, el centro de hemodiálisis dejó de funcionar creo que en el año 2014, sí, eso fue un convenio que tuvo el CATE en su momento, por diversas situaciones interinstitucionales pues ya feneció. Pero nosotros el centro médico del sur lo recategorizamos haciendo los centros médicos de especialidades del sur. Entonces aquí no solo tenemos nuestro centro médico donde se da atención rutinaria de ocho horas, sino también tenemos un centro médico donde se da consultas por especialidades. Y una de las especialidades que tenemos permanentes es el área de pediatría, donde se atienden aproximadamente por consulta externa a cerca de 24 o 25 niños de forma diaria, ¿no? Entonces eso es importante porque descongestiona los otros niveles de atención. Nos parece interesantísimo, ¿no? No, ¿verdad? Bajo todo punto de vista. Doctor, ¿la coordinación con el ingeniero de Dios Maca se viene realizando siempre? Por supuesto, siempre mantenemos reuniones de trabajo, no solo la empresa de salud sino que todas las empresas escritas y las direcciones que pertenecen al GAT. Y hacemos un trabajo coordinado en dependencia de las necesidades que tenga la comunidad, ¿no? Entonces las atenciones, por ejemplo, ahora en sitios vulnerables por este cambio climático con enfermedades típicas estacionales, vectoriales, pues requieren promoción en salud. Eso significa dar a conocer la comunidad o hacer educación en salud. Entonces eso es muy importante para prevenir justamente brotes de enfermedades como DICAS, Zika, Dengue, Chikungunya. Las coordinaciones que hacemos a través o por intermedio del GAT con el Ministerio de Salud Pública para pertenecer a diversas campañas, como por ejemplo la que estamos teniendo ahora, la campaña de vacunación que es a nivel nacional. Y justamente se tiene el día viernes de 4 a 8 de la noche en la Concha Acústica del Parque Suelo Guarte un vacunatón, que es una jornada maratónica de vacunación, donde los invito por intermedio del Ministerio de Salud Pública. Nos hace llegar esta invitación para que todos los niños de 1 a 12 años, de 4 a 8 de la noche puedan ir al sitio y se puedan vacunar contra Apolio Melita y Rubio de Sarampión. Doctor, usted como médico de homólogo sabe hasta la saciedad de que hay muchos niños que están muriendo por el tema de esto, vaya pues se me escapó el problema de los resfríos y tantas cosas, ¿no es verdad? Sí, en esta época del año es donde hay una... Los cambios de clima. Sí, los cambios climáticos. Neumonía. Los cambios climáticos comienzan a provocar mayor cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias, enfermedades virales, influenzas, virus inciter respiratorio y el COVID también. Entonces, hay mayor casuística de pacientes y evidentemente cuando hay mayor casuística, pues el porcentaje de complicaciones también es mayor. Por supuesto, decirle a las mamitas que en el momento que tengan sus niños con síntomas respiratorios, tos, fiebre, decaimiento, pérdida del apetito, deben de acudir inmediatamente para que sea valorada por un médico. Esa es la manera de prevenir, lo único. La manera para la prevención siempre va a ser mantener un contacto alejado con pacientes que tengan síntomas respiratorios, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el alcohol en gel, el lavado de manos con agua y jabón, alcohol en gel y la vacunación es muy importante, la vacunación contra la influenza, contra el coronavirus, sobre todo los grupos de riesgo, menores de 5 años, mayores de 60 años, pacientes que tengan enfermedades respiratorias, asmáticos, pacientes alérgicos, pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar, con secuelas de enfermedades pulmonares previas que han tenido neumonías, como usted bien lo menciona, o que han tenido otras enfermedades que han debilitado la parte del sistema inmune y que han dejado alguna secuela, alguna huella en su sistema respiratorio, ellos van a ser más propensos, no a contagiar, van a ser más propensos a complicarse, ¿no? Entonces este tipo de pacientes, estar presente es que el momento que tengan síntomas por un resfriado, síntomas respiratorios, pues deben de acudir a una valoración, un chequeo para evitar las complicaciones, ¿no? La atención médica oportuna salva vidas. El tema del COVID, podemos decir que, si bien es cierto esto, nunca se va a ir, pero da muy bajito, como se dice comúnmente. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Todavía hay casos de COVID? Sí, el COVID es endémico en el planeta, es decir que siempre va a estar presente, en ciertas épocas del año va a haber apuntes, sobre todo con la llegada de nuevas cepas y nuevas mutaciones del virus, entonces van a tener mutaciones en las cuales van a ser más fácil la propagación del mismo, en otras van a ser mayor complicación o cepas que van a complicar más los cuadros clínicos independientemente de la persona que va a estar infectada, es decir, del huésped, van a ser más cuadros más severos, ¿no? Entonces siempre hay que cuidarse, hay que mantener la protección ante síntomas respiratorios. Vuelvo e indico nuevamente que una atención médica oportuna puede evitar complicaciones y salvar vidas. Doctor, se nos viene el fenómeno del niño realmente. Usted algo topó por el semíntano más, pero ahora vamos a hacerle la pregunta para que nos responda a fondo a esta situación. Y es un peligro el agua, los charcos, los moscos, el dengue, chikungunya, como usted dijo, ¿se están preparando para qué ustedes? Hemos tenido mesas técnicas de trabajo precedidas por el señor alcalde en el COE, en el cual se nos ha determinado que hagamos diversas estrategias técnicas para poder justamente prevenir en salud enfermedades que pueden ser provocadas por este fenómeno del niño, ¿no? De enfermedades respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales. Es por eso que el trabajo conjunto y a tiempo puede apalear, no sabemos la gravedad con la cual va a llegar este fenómeno natural. Muchos hablan de un superniño, que es el acúmulo de 2 más 1, que son, por no haber, hemos tenido, no hemos tenido años pasados este fenómeno del niño, ¿no? Entonces el acúmulo de lluvias parece que va a ser mayor y otros técnicos indican que no, que por el calentamiento de las aguas este fenómeno. Independientemente de eso, pues nosotros somos una ciudad costera que estamos prácticamente a nivel del mar, eso va a propagar siempre a situaciones naturales como inundaciones y todo eso. Entonces hay que estar prevenidos. Y recordar a la gente que tiene que ser cautelosa, que nos siga en nuestras páginas en Facebook por su salud. Gracias, damas y caballeros. Una transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez. Ya volvemos. Buenos días, señoras y señores.